El estado de Oaxaca cuenta con una infinidad de costumbres y tradiciones que lo hacen único en todo el mundo. Una de ellas, y que lamentablemente poco a poco se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, es la elaboración de textiles de algodón con telares de pedal y cintura. En el estado son contados los talleres que se dedican a este arte. Uno de ellos se encuentra en San Pablo Villa de Mitla, cosijo artesanía textil, encabezado por Rodrigo Hernández Esquero, quien cuenta con 11 telares para elaborar piezas únicas que han dado fama mundial a este pueblo mágico. Bueno, aquí nos dedicamos básicamente a la elaboración de textiles en telares de pedal, en telares de cintura, todo en textiles de algodón, básicamente, pero también podemos hacer otras fibras, poliéster, lana, seda inclusive. Tenemos 11 telares, de los cuales dos son telares más anchos y nueve son los telares normales. Rodrigo Esquero señaló que lleva más de 45 años realizando esta labor como herencia de sus padres, pues fue su madre quien le enseñó a muy corta edad a elaborar textiles con el telar de cintura, mientras que su padre lo hizo con el telar de pedal, además de haberse quedado con la idea de seguir pintando las telas con pigmentos 100% naturales. Yo aprendí este maravilloso trabajo cuando yo tenía 10 años de edad, tengo 45 años que estoy haciendo este en los telares. Nosotros cuando aprendimos, mi papá fue el que me enseñó en esta técnica del telares de pedal y mi mamá me enseñó en el telar de cintura, entonces manejo las dos técnicas. Yo aprendí cuando el hilo venía completamente en tono natural, así como venía, entonces para obtener un tono diferente teníamos que teñir y teñíamos con anilina, pero ya en los últimos meses, los últimos años ya, estamos ocupando también tintes naturales, como le sonido, sábila y esos elementos nos dan unos tonos un poco más suaves. Por otro lado, mencionó que al menos en la villa de Mitla existe una escasez de personas que se dedican a la elaboración de textiles de manera tradicional, pues señaló que uno de los problemas que puede estar ocasionando este inconveniente es el cambio generacional por el cual se atraviesa, agregando que son pocos los que quieren aprender este arte, además de que son pocos los padres que quieren enseñar a sus hijos. Pues sí ha cambiado, ha cambiado mucho, lamentablemente aquí en la comunidad estamos sufriendo la escasez de gente, de personal para que siga haciéndolo y a qué se debe eso, pues sobre todo los jóvenes, los niños, los jóvenes ya son muy pocos los que hacen este maravilloso trabajo y también depende mucho de los papás, porque hay papás que no quieren enseñar a sus hijos. Otro de los problemas que señala tiene que ver con la poca cantidad de talleres textiles es la migración de las personas que practican este oficio. Mencionó que por lo general, cuando los jóvenes ya cuentan con la mayoría de edad, buscan oportunidades fuera de Mitla e incluso fuera del país, haciendo difícil el conservar esta tradición que poco a poco se ha ido apagando. Los hijos, en cuanto empiezan a ser más grandes jóvenes, siempre su mira es, pues me voy a emigrar, voy a otro lado, buscar otras opciones. Cuando aquí se tienen estos telares que son, le digo nuevamente, es una maravilla lo que hacen, pero solamente falta que se concienticen los jóvenes y los papás para que no olvidemos esto, sino dentro de poco ya no vamos a tener nadie que lo haga. Afortunadamente, con la reactivación del turismo, Cosijo ha tenido presencia de turistas de todo el mundo, quienes entusiasmados asisten a este lugar para poder ver cómo se elaboran estas piezas de arte y ser parte de la elaboración de un textil. Tenemos la visita de gente de los extranjeros, cuando llegan, ellos llegan y les gusta y quieren hacer esto y se quieren quedar en Mitla. Y nosotros aquí en el taller hacemos poquitas cosas, para que no se acabe. Por ejemplo, nuestros telares tienen nombres en zapoteco, todos, para que la gente que llega, por lo menos una palabra se vaya prendiendo. Y los jóvenes, invitamos a los jóvenes, los niños que vengan, que nos visiten, ya nos conocen, ya saben quiénes somos y les podemos enseñar algo de lo que sabemos. Con información de Alejandro Santiago e imágenes de Eduardo Andrés, MBM Noticias.